Hasta las dependencias de la Municipalidad de Coyhaique llegaron los trabajadores de parquímetros junto a los gerentes de la empresa a cargo para hacer ver su preocupación ante el alcalde Alejandro Guala en distintas materias que les aquejan. El tema más importante, según relató María Soto, expresidenta del sindicato IPARC, es el maltrato que reciben de parte de los usuarios de estacionamientos en el centro de Coyhaique. Los insultos, según indicó, están a la orden del día y junto con ello, el no pago de estacionamientos. La preocupación de los operarios es los malos tratos, las insolencias, la evasión de los pagos que ha implicado accidentes, ha explicado que te pasan a llevar, te tiran la plata en la cara. Entonces es un pan de cada día. Si bien es cierto, ya se nos viene el invierno, ya no podemos andar corriendo como antes, la gente no tiene paciencia para esperarte, no hay tiempo de espera, eso es lo más importante que quiero que le quede claro a los usuarios. Nunca ha existido el tiempo de espera. Si uno les da unos par de minutos de espera, es voluntad propia. Es el criterio de nosotros, pero no es obligación de nosotros esperarlos. Por otro lado, agregó José Maldonado, presidente del comité paritario de la empresa, que cuando se corta el ticket para el cobro y el usuario no cancela, son los parquímetros quienes deben hacerse cargo de la suma, lo que es un perjuicio directo para ellos. Ya cortado por la máquina, hecho el ticket de salida, es deuda del operador, automáticamente. ¿Ustedes se los descuentan? Eso pasa a pagarlo el operador. Tenemos un beneficio de caja, un bono de compensación de caja, que es una pérdida de 15 mil pesos mensuales. Pero tenemos por qué perderlo. Ahora, si el cliente tiene el tiempo y nos dice, mire, ando sin plata, ya sabemos y no le cortamos nosotros. Hace el corte la fiscalizadora de turno que está dentro de nuestra empresa y ella en una clave especial hace el ticket y puede cancelarlo mañana, pasado, cualquier día, a cualquier operador de cuadra. El alcalde Alejandro Guala manifestó su preocupación por el tema, ya que el municipio ha interpuesto querellas por malos tratos a los parquímetros y aún así, la falta de respeto e incluso violencia a la que son expuestos los parquímetros no cesa. Sabemos de la gran cantidad de vehículos que hay, lo difícil que es estacionarse, pero llamamos a la ciudadanía a que respete a estos trabajadores. Ellos, con mucho sacrificio, están durante todo el día, en jornadas, en horarios, donde cuando hay días de mucho frío o de lluvia, no lo pasan bien. Además de eso, que le agreguemos insultos, improperios, no pagos, evidentemente no es una jornada laboral adecuada. Nosotros pedimos el respeto y, por otra parte, vamos a realizar las acciones a través del juzgado de policía local, respecto del no pago de las denuncias que se establezcan, para ya comenzar un poco a colocarle el freno a esto. El encargado de sucursal de parquímetros, José Luis Díaz, agradeció la buena recepción de parte del alcalde, ya que al mes la empresa tiene una deserción de seis trabajadores aproximadamente, todos bajo el fundamento de los malos tratos. De hecho, le agradecemos al señor Guala que nos haya recibido y que haya tenido un tiempo para escucharnos, escuchar a los trabajadores, que es la parte importante, porque es la cara visible, digamos, de la empresa. Nosotros siempre vamos a estar con ellos apoyándolos para cualquier inquietud que ellos necesiten. Para que usted sepa, no existe tiempo de espera para los vehículos, ya que el cobro comienza a partir de que usted estaciona su vehículo, aunque el parquímetro muchas veces no cobra cuando el cliente le avisa que su estadía será breve. Lo más importante es que si no podrá pagar su cuenta, por distintas razones ponga en aviso a los parquímetros para que no corte el ticket de salida. De lo contrario, el único afectado será este trabajador.